Hay un team de 6 Ya la viste wey Ah no wey, tengo el agua en lo más bajo ¿Dónde está? Agua es como que se conecte a alguien de su team Wey, todos sabemos que se llevó su luz, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, o la mayoría O sea, una parte importante O sea, porque me conecté y se desconectaron O sea, eso es algo que ellos no hacen ¿Dónde está wey? No lo veo metal Hola, ¿cómo te... me pudieras meter al grupo PRI para jugar con ustedes? No Aquí está wey, aquí está, si quieres este TP Estoy detrás de ti wey Oh, la veo, la medio veo ¿Cómo que tiene sentries wey? Ezequiel, no te hagas más para allá, no te hagas más para allá porque te matan Sí, sí, ¿no? No, sí, ahí están, ahí están Pero no están prendidas wey, no están prendidas Ezequiel, acércate, acércate Ezequiel Luciano, acércate No wey, no se están moviendo Wey, se llevaron todo su luz Wey, se llevaron todo wey Ah, ya está todo abierto wey Bueno, mínimo se las quiero romper Aguas Bueno Espérense, voy a poner otro Eh, que alguien que tenga un arma secundaria ahí porque si se conecta uno ¿Cuánto? Que no tiene nada la pinche casita ¿Cuánto wey? ¿Cuánto? Espérame, espérame Déjenme aquí mi desmadre de C4 Wait, uy, que me muero Dale a ver A ver, a ver ¿Quién dice que tiene algo? Yo creo que tiene un C4 Ok Yo digo que no va a haber nada Ah, la mierda No, pues sí tenía wey A lo mejor sí Ok Mis Ah, una honey wey Qué rico wey Yo sí querías Ah, una honey chetada Ah, la madre no Pues sí tenían cosillas Yo sé que se llevaron lo mejor Pero pues sí tenían cosillas Me agrada Se llevaron como 20 C4 Por ahí Déjenme lo rompo Para andar todos ahí Hola, es un rocket Looten, looten, looten Looten, looten Looten Looten, looten Looten, looten Después de ese raideo Nos dimos cuenta Que habían tipos En la base militar Así que fuimos a atacarlos Y nos dimos cuenta también De que su base Estaba cerca de la mili Eh, eh ¿Ese carro? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Ah, no es mío, no es mío Ah, pues ya es mío Miren, miren Miren, miren ¿Lo ven? Ya es mío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Máxima está Máxima está recuperado A ver, que desaparezca Desaparezca Es un truco de magia A ver, a ver Ah, a ver ¿Desapareció? No vayan directo a la mili Vayan como que Que vayan directo Mira, veo uno por la torre Ahí estoy, ahí estoy Ok, a ver Hora de ponerme un poco tryhard Porque Oh, como te tryhard Solamente los quiero ubicar Ok Veo uno rojo Yo estoy viendo a uno Con cifra roja Tranqui, tranqui Eh, eh, escóndense más ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Parense si quieren Yo tengo la mili a uno Metal, vente, güey Te ocupo Es que lo que te falta Es este Comprarte a rodilleras ¿Va? Ya, me chingué a uno, güey A ver, cálmense Porque nos van a empezar A llover balas, eh Porque ya dispare Eh, acá hay una Ah, sí, cierto Está una base Sí, 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 sí Es su base, es su base Es su base Al que maté salió de la base No hay nadie en la base No hay nadie en la base No hay nadie en la military Entonces ya están todos en su base, güey Estamos acá, estamos acá En frente, frente Bueno, dónde está la base No salgas, no salgas Son dos, son dos, son dos Son dos bases Una de metal Mira, mira, home Home, sep, ¿qué es eso? ¿Se puede llegar al techo de la base? Se mató Eh, 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 soul Soul ¿Qué pasó? Les llegamos desde arriba, güey Con el helicóptero Ah, buena idea, buena idea Sí, 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 sí Déjame, home Cuando explotes el heli, verga Que no, verga Ya cállate Andy, no puedo aceptar Estoy en el heli Eh, es llegando Y rafagueando, güey No esperen a que Les digan que si los pueden disparar, güey ¿Listos? Dale Está aquí abajo Sí, sí, sí Va Voy a desaparecer el helicóptero, güey Sí, sí, sí Ahí va Dale, 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 dale Yo ya me tiro Dale, tírense, tírense Tix Ahí, ahí acepta, güey ¿Qué verga? ¿Cómo puedo guardar? Estoy enfrente de la base Estoy enfrente de la base Ah, dice que no es mi vehículo, güey No seas mamón, güey Ah Mames, atrás, chix Me lo pusiste enfrente, momón Yo caí, yo caí, yo caí Y este, ah, mande, ve Está atrás, está atrás Eh, soul, soul Mate a uno, mate a uno Eh, ¿cómo? ¿Cómo se puede? Envíenle TP a otras personas No nada más a mí Mándeme, mándeme Mándeme Miren, acá hay cosas, acá hay cosas El que se murió Yo estoy cubriendo la entrada Miren, aquí hay cosas, eh Por si alguien que se murió Por atrás, por atrás, por atrás Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ese, ese, acepta Ahí va, soul ¿De dónde están llegando, soul? Yo estoy cubriendo la puerta de su casa No, tengo uno Acepto dos veces, güey, dos veces A ver, me cúrame, cúrame, soul Chic, se acepta Mándame, mándame, mándame Van a salir, ¿eh? Van a salir, soul Aguas Te tengo cubierto, papi Te tengo cubierto Ok, está cerrado Sigue cerrado Sigue cerrado Es el que mande Ah, arriba Abierto Mira, aquí, ahí Que hay copes TPA ¿Me sigue descubriendo, soul? Sí, te cubro, te cubro Va, va, va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, va Ahora sí me lo va a jugar, güey Una avenida grande Quítense de ahí ¿Cómo? Calmados, calmados Ahí va Ahora sí salen Ah, que la verga No se rompió, güey Voy con C4, voy con C4 Aguas Síganme cubriendo No, 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 no Ahí viene, salió uno, salió uno, salió uno No, me mató, güey Eh, el que empezó ahí a aventar granadas ¿Qué hace, güey? Que no haga eso, güey Cubran la puerta, cubran la puerta Va, va, voy otra vez Voy con C4 Cúranme Buena, güey Cubran ahí arriba Porque van a estar chingando Uf, digamos los de Aguas arriba Arriba en los cofres Van a salir, ¿eh? Atrás, 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 atrás Muerto Buena, pinche metal, güey Ahí va Se va a romper esa pared Ahí van a salir todos como ratas Ahí vi como ocho mil ¡Munos, ahí están! Segundo piso Segundo piso Arriba, arriba, sí, segundo piso ¡Oh, me mató! ¡No mames, güey! Me mató con una granada, güey Bien, bien, bien Acepta que maté Me mató con una granada, güey ¡Ix, acepto! ¡Muerto! ¡Oh, el tercero! ¡Oh, me maté a dos! Pero quedó vivo uno Y me mató ¿Qué más? ¿Fuera? Creo que ya no queda nadie, ¿eh? Creo que ganamos, ¿eh? Igual, cubran Sigan en estado alerta Sigan en estado alerta, ¿eh? Aguas, aguas, aguas Aguas, sí, con los cofres Sigan en estado alerta, ¿eh? También no se confíen Si quieres, cúbrame acá arriba, güey Quédate acá arriba Ahí va, aguas con los cofres Aguas con los cofres Ok Ya va saliendo loot Un raid épico Un raid épico Esto es lo que me encanta, hermano Esto es lo que quería Me encanta, güey Los amo, güey Sí, sí, señor Sí, señor Aguas con los cofres Chinga, su madre es la casa Vamos a nada Y vamos muy tarde No sé de quién era No sé de quién era Pero yo tengo un lanzacohete Ah, mío Es mío Es mío No, güey No sé de quién era Yo soy Isaac Y lo suelto por acá Era, eh, me envió TP Sefkin me envió TP Mátelo, mátelo Ahí va Una, dos, tres Aparece Ahí va Aguas Uy Espera, espera, espera Ahí va Ahí va Aguas el último C4 Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ese, ese, no Ese no, ese no Es el equipo Eh, Camote Me llevo hasta Don Mike Trader Llévate todo lo que tú quieras, güey Uh, pues salió perro, eh Así era, güey Llegar agresivos, güey Sí, sí, sí Yo dejé que te mataran, güey No, estaba recargando Justamente el arma Cuando salió, güey Yo estaba con el detonador En mano